El último ídolo Seneice se refirió a la dura derrota de su equipo ante el conjunto de Marcelo Gallardo y, además, se animó a decir que si Boca le gana Anguels será campeón. Aún está latente el encuentro disputado el último domingo en la bombonera. Los hinchas de Boca mantienen la bronca de los tres puntos que perdieron ante Rívar. Y uno de esos fanáticos es Juan Román Riquelme, el último ídolo que salió de Brandsen 805. Duele perder contra Rívar, pero si el domingo le gana Anguels, dará un paso gigante para ganar el campeonato. Depende de sí mismo. Había dicho que Boca no era un equipo serio y dos o tres boludos salieron a hablar de eso, ahora se dieron cuenta. Nunca vendí humo con nadie, disparó en Fox Sports. Por otra parte, Riquelme dijo que el gol de Boca se lo comió batalla y bancó a Fernando Gago. Es el jugador más importante y estuvo un año sin jugar. Cuesta volver, va a tener partidos buenos y malos. Por eso le cargamos la mochila a Centurión, a Bentancur. Es mucha la presión que hay en el club, dijo. El 10 fue muy crítico con el presente de Ricardo Centurión. Su mejor partido fue contra estudiantes en el verano. Hay que tener paciencia y tomar las cosas con calma. Con poquito, parecía que lo estaba alcanzando a Maradona. Hay que dejarlo tranquilo porque después llegan al partido y se lesionan, cerró.